Bienvenidos a VIVA SPANISH Son las 10 y cuarto Son las 11 y 10 Son las 8 y 25 Son las 13 y media Son las 10 y 5 Son las 9 y 20 Son las 10 y media Son las 10 y media Son las 10 y media Son las 11 y media Son las 9 y 25 Son las 8 menos 10 Son las 3 y 25 Son las 9 menos 5 Son las 9 menos 5 ¡Fantástico! ¡Fantástico!